Un cordial y caluroso saludo a todos mis seguidores de mi canal English Passion, el cual también es tu canal y que semanalmente te estoy enviando o te estoy mostrando, te estoy, estoy compartiendo contigo los conocimientos del inglés para que tú cada vez más tomes los tips y los secretos, los trucos necesarios para aprender ese idioma global como lo es el inglés. Que cada vez cobra mayor importancia, hoy les vengo a traer el último de la serie de los tiempos continuos, ya les mostré en los previos videos lo que corresponde al tiempo presente continuo, pasado continuo y hoy les traigo lo que es el futuro continuo, veamos. Imagine the future You will be practicing the future continuous Ok, I'm going to repeat it You will be practicing the future continuous Aquí dice, tú estarás practicando el futuro continuo Como ustedes pueden ver, acá debajo tienen la estructura gramatical El sujeto, en primer lugar, el subject Which is you Ok, el cual es you Luego tenemos el auxiliar wheel Posteriormente tenemos el be Que va a ser una constante en el tiempo futuro continuo Posteriormente tenemos el verbo con ing En este caso, la acción principal Practice Le agregamos ing Cancelando la e Ok, ya que eso es una regla Cada vez que se vaya a agregar ing Al verbo, a un verbo que finalice en e Esta e se elimina y se coloca la ing Ok, posteriormente tenemos el complemento syllabi Ok, muy bien Así se forma el future continuous El futuro continuo ¿Cómo pasamos esta oración a pregunta? Ya lo verán más adelante Sin embargo voy a aprovechar acá la estructura La fórmula gramatical Para mostrarles Este wheel, si es una yes no question Este wheel pasa de primero El sujeto, el subject Pasa de segundo El be Queda en el tercer lugar Posteriormente tendremos al verbo con ing Más el complemento Y por supuesto, ya que es una pregunta Un question mark Que sería el signo de interrogación Ok Si es una double question Es decir Una pregunta de información Con las dos palabras wh Como el what El where El which El who Entre otras Estaría la double edge word Primero Ok Por ejemplo What Luego el auxiliar wheel Luego el sujeto Luego el be Luego el verbo con ing Más el complemento Si lo hay Ok Y el signo de interrogación Por supuesto Imagine the future continuous So Future activities Ok Here we have Future activities In the future of cars What will be doing What will we be doing Que estaremos haciendo Pregunta acá Entonces aquí tenemos El sujeto correspondiente We We El auxiliar wheel La constante be Más Un verbo con ing Que verbo podemos colocar aquí Cualquiera Ok Por ejemplo Work Sería Working We will be working Nosotros estaríamos trabajando Estaremos trabajando Perdón In the sky In the sky For example En el cielo Por ejemplo Future activities Future activities What will be doing In the future Que estaremos haciendo En el futuro Ok Passion Technology Holidays Work Entertainment Education Transport Homes Ok So You can practice With a partner Or a classmate In a class Or in your house For example What kind of This thing You will be doing In the future Ok Tú puedes practicar Con un compañero de clase Ok En el salón de clase O en tu casa Cual de estas actividades Podrías estar haciendo tú En el futuro Continuamos por acá What will be doing In the future How will We be working For example Como nosotros Estaremos trabajando Be living Como estaremos viviendo Studying Estudiando Going on holiday Yendo de vacaciones Going to work or school Yendo a trabajo A la escuela Cooking Cocinando Listening to music Escuchando música Playing sports Jugando deportes Watching films And TV Viendo películas Y televisión Ok Future So Let's take a look At homes Where Will We be living Where will Where will We be living Como nosotros Estaremos viviendo Ok Can you imagine Your home In the future Other homes Ok Puedes imaginarte Como serán las casas En el futuro Tu casa Ok Open fields Like this O like that one Ok En campos abiertos Como este O como ese On the sea Sobre el mar Ok En En Marte Por ejemplo Ok Another planet So Work Where will We be working Donde nosotros Estaremos trabajando What will we Be doing At work Que estaremos Haciendo En el trabajo Maybe You will be working On the beach In a Technological Office Or With a robot Or maybe You will be working In a In an In an open office In a Very big In a huge office With several people Ok Puede estar trabajando En un lugar En una oficina Muy abierta Muy grande Muy gigantesca Con muchas personas A tu alrededor Next Future What will we be eating Estaremos comiendo How will we be cooking Como estaremos cocinando Que tipo de comida No The food It will be healthy Or not healthy Ok You can Practice Interacting In the conversation With your partner Or classmates Ok Puedes interactuar Y practicar Con tu compañero De clase O pues Un amigo Este tipo de Preguntas Y oraciones Next Next What clothes Will we be wearing ¿Qué tipo de ropa O qué ropa Nosotros Estaremos usando How would be The fashion Como sería La moda You can see there You can Talk to about it Ok With your partner How would be Ok How would be The clothes Good Puedes practicar Con tus compañeros Como sería Flat rock What music Will we be Listening to ¿Qué música Nosotros Estaríamos Escuchando? How will we be Listening to it ¿Cómo Nosotros Estaríamos Escuchándolo? You know To digital devices Electronic devices Ok Maybe Because Now We are Using them Ok A través de Aparatos Electrónicos O digitales Ya que nosotros Ahora Hoy en día Estamos Usándolos What sports Will we be Playing ¿Qué deportes Nosotros Estaríamos Jugando? Well You can imagine Everything Ok Like this O skyboarding Ya no sería Snowboarding Sino Skyboarding Ok Patinaje En el cielo ¿No? Very funny Muy gracioso Can you Can you Imagine What kind Of transport Will we Be using Que tipo De transport Nosotros Estaremos Usando Transporte Público Sobre todo The future Of public Transport Can you Imagine That Ok Well You can Talk to About it Several Things About About This Topic Interesting Topic Education What will We Be learning Ok Que Nosotros Estaremos Aprendiendo How Will We Be Learning Como Nosotros Estaremos Aprendiendo Can you Imagine Sunglasses And you Are Watching A Computer System Se Puedes Imaginar Con Unos Lentes Y Puedes Ver Un Sistema De Computadora Ok Like Sus Cellphones Ok Tablets Digital Board Ok Lactos And So Well Ok Y Así Sucesivamente No Entonces Pueden Ver En La Siguiente Design How Will We Be Using Technology Como Nosotros Estaremos Usando La Tecnología You Can See Here Ustedes Pueden Ver Acá Y Con Todas Las Anteriores Que Son Double H Question Preguntas De Información Comienzo Como Les Dije En La Primera Slide La Primera Diapositiva Primero Es La Double H Question Luego El Sujeto Más La Constante Que Va A Ser El V Más Verbo Con In G Más El Complemento Y El Question Mark El Signo De Interrogación Si Yo Quiero Responder Esta Pregunta Yo Diría We Will Be Using Technology En A High Level Nosotros Estaremos Usando La Tecnología En Un Alto Nivel Ok Estante La Edad Imagine The Future Continuous Ok Future Activities You Can Imagine You Can Use These Phrases Ok And The Future Continuous You Can Use These Phrases Ok En Futuro Continuo Tu Puedes Utilizar Esta Frases This Time Next Week Next Month In March In The Summer Ok In The Beach For Example Will Be Lying On The Beach Will Be Lying On The Pitch I Will Be Sleeping Yo Estaré Durmiendo This Time Next Week Next Month In March For Example Ok Entonces En Resumidas Cuentas Acá Nos Muestra Como Tu Puedes Usar El Futuro Continuo Con Estas Frases Siempre En El Futuro Ok Entonces Ya Sabes Cuando Vamos A Utilizar El Futuro Continuo Una Acción Que Se Supone Que Se Estará Ejecutando En Un Momento Determinado En El Futuro What Will You Be Doing Que Estarás Haciendo Otro Ejemplo Acá De Como Puedes Ver Una Double Question Una Pregunta Con Be Que Será Una Constante Sin Conjugación Ok Simplemente En Su Forma Original Más El Verbo Con In G Well This Is Enough Ok For This Video Si Tienen Alguna Duda Recuerden Comentar Presentarla Aquí Debajo Del Video Pueden Hacer Sus Comentarios Recuerden Estaré Disponible Para Respondértela En El Momento En Que Pueda Ok Recuerden Darle Manito A Si Le Gusta El Video Compartan A Sus Amigos Para Que Se Puedan Beneficiar De 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 Esta Herramienta Educativa Y También Suscríbanse Para Que Sigan Recibiendo Mi Video Bye Bye Thank You So Much